Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver qué pasará en el episodio 251 de la serie Emanet. En el próximo episodio, Yaman le dirá a Keenan que vivirá en la mansión a partir de ahora. Yaman dirá que solo hizo esto por Ziya. Le dirá a Keenan que no espere más. Ziya, por otro lado, estará muy feliz de que su madre se quede en la mansión. Erhan llamará a Ali. Dirá que es una chica que se parece a Yasmin. Ali dirá que su descripción encaja. Erhan dirá que el nombre de la chica que encontró es Yasmin. Ali le dirá a Duygu que es posible que hayan encontrado a Yasmin. Duygu y Ali observarán a la chica que Erhan dijo al respecto desde lejos. Keenan estará muy feliz de tener una habitación en la mansión y su nuevo objetivo será entrar en el corazón de Yaman. Para ganarse el favor de Keenan Yaman, preparará un pastel para el desayuno. Zual, por otro lado, le dirá a Yaman que hay algo en la mirada de Keenan que le recuerda a Iqbal. Seher se untará los labios mientras come chocolate. Yaman limpiará los labios de Seher durante mucho tiempo. Cuando Yusuf vea esto, el tío dirá que está bien, chocolate. Yaman, por otro lado, no escuchará que está inmerso en Seher, pero volverá en sí mismo más tarde. Keenan, por otro lado, los observará desde lejos. Cuando Keenan vea esto, pensará que Seher es la persona que trabaja para ella. Seher le dirá a Yaman que si Keenan la molesta, se encontrará frente a él. Yaman dirá que lo único que sabe de lo que no se arrepentirá en esta vida es formar una familia con Seher. Entonces, ¿qué sucedió en el episodio 250 de la serie Emanet? Siya está cuidando a su madre. Arregla su almohada. Yaman los observa desde lejos con ojos llenos de odio. Seher le dice a Yaman que Keenan se golpeó gravemente la cabeza y el médico le dijo que no debería estar sola. Seher dice que organizó una enfermera para que cuidara de Keenan, pero cuando Siya insistió y se puso tan mal, no pudo encontrar otra solución que llevar a Keenan a casa. Siya, por otro lado, dice que no tomará la mano de Keenan y dejará a su madre. Keenan se levantó y le dijo a Yaman, mi hijo, una vez más hoy. Dice que la vida es demasiado corta para ofenderse y desmoronarse. Si me hubiera pasado algo, habría muerto. Si ambos tienen moretones en las uñas, estaré devastada. Soy madre. Dice que por favor no nos ofendamos más. Yaman se enoja mucho y dice que no vuelvas a decir esa palabra, que no eres nada para mí. Luego, Yaman se aleja de allí. Seher le dice a Keenan que no sobrepase los límites de Yaman. Ziya está preocupado porque Yaman se ha ido. Ziya le dice a Seher que si Yaman no regresa, no puedo prescindir de Yaman. Seher le dice a Ziya que Yaman regresará, son una familia, no pueden prescindir el uno del otro. Keenan va a lavarse la cara llorando. Keenan se mira al espejo y se enoja por lo que dijo Seher. Keenan se sorprende de cómo Yaman guarda tanto rencor. Cree que Yaman lo mataría si pudiera. Dice lo que debe hacer y quedarse en la mansión. Duygu dice que hay voces provenientes del estómago de Ali. Quiere ir a comer. Dice que cada vez que comemos, está a medio hornear, pero esta vez lo comemos por completo. Mientras tanto, Kara llama. Dice que atraparon a los hombres en la operación. Luego pregunta cómo estuvo la cena. Ali dice que no puede abrirse a Duygu sin vendar sus heridas. Dice que llevará a Ali Duygu a alguna parte. Duygu, por otro lado, dice, sígueme, ese es mi trabajo. Yaman llega al lugar de Arif Baba. Yaman dice que me gustaría que estuvieras aquí, Arif Baba. Luego se derrumba al suelo. Dibuja algo con un palo en la mano. Recuerda la vez que dibujó una casa en el suelo cuando era niño. En su memoria, Yaman dice que tendrá una casa, que será como un castillo, que ningún mal podrá entrar. Yaman dibuja una casa en el suelo con un palo en la mano. Luego rompe la barra. Te lo prometí hermano, te dice. Seher se acerca a Yaman. Recoge los palos. Has cumplido tu palabra hasta ahora. Dice que lo guardará de ahora en adelante. Ziya está muy molesta porque Yaman se ha ido. No dejes ir a Yaman, perderemos la paz. Yaman dice ven. Luego, Ziya quiere ir a sus flores hasta que llegue Yaman. Ziya le dice a Keenan que haré si Yaman no viene. Ziya luego se ir. Keenan se levanta para caminar. Justo en este momento, Zenger llega y le pregunta si tiene una solicitud. Cuando dices que no hay Keenan, Zenger se va. Keenan mira al pequeño mocoso. Este es el palacio. Dice que veamos qué tesoros contiene y comienza a visitar la casa. Keenan dice que ha entrado en la mansión y ahora tiene que encargarse del resto. Neslihan le pregunta a Keenan si quiere algo. Cuando Keenan le pregunta a Ziya que está buscando su habitación, Neslihan lleva a Keenan a la habitación. Duygu hizo un brindis por Ali. Le dice a Ali que le gustará la tostada cuando la coma, pero solo si le apetece. Duygu dice que este talento le queda de sus días de estudiante. Más tarde, cuando se vuelve lento, Ali le pregunta si estás bien. Duygu dice que Yasmin le vino a la mente y que también ama los brindis que hace. Luego comienza a contarle a Ali sobre Yasmin. Ali le pregunta a Duygu que quería ser cuando era pequeña. Dice que diré la emoción, pero no te reirás. Más tarde, dice que quería ser Turkan Soray cuando era pequeño. Turkan dice que Soray es hermoso y de buen corazón, y que todas sus películas tienen un final feliz. Duygu le pregunta a Ali que quería ser. Ali dice primero a Yannick. Luego, en broma, se llama a sí mismo el portero. Dice que quería ser portero porque no podía jugar al fútbol cuando era más joven, pero siempre encajó goles. Duygu también dice que es oficial de policía, por lo que conoció a Ali y se hicieron amigos. Mientras Yaman y Seher están sentados en el lugar de Arif Baba, Seher dice que sabe que la ira de Yaman no está contra ella. Entonces Seher toma la mano de Yaman y has hecho lo difícil. Dice que no despidió a su madre a pesar del odio y la ira que había en su interior. Te callaste por tu hermano, por eso te admiro. Dice gracias. Seher le dice a Yaman que está con ella donde quiera que vaya. Yaman dice que no pueden ir a la mansión si quieren. Seher dice que trajo comida y café, pero se olvidó del agua. Por otro lado, Yaman le dice a Seher que estás conmigo, no quiero nada más. Dice que eres mi aliento y mi agua. Después de que Neslian arregla la cama, le pregunta a Keenan si tiene otras solicitudes. Keenan dice que no tiene deseos. Keenan, me alegro de haberte dejado. Te volviste tan codicioso y rico. Habla consigo mismo y dice que todo esto se debe a mí. Luego intenta salir de la habitación y encontrar la habitación de Yaman y Seher. Luego comienza a recorrer las habitaciones. Primero entra en la habitación de Yusuf. Keenan dice que la casa no es una casa, sino un cachorro de palacio. Al entrar en otra habitación, Zual se acerca. Keenan dice que era una dama, no. Keenan pregunta quién eres tú. Zual dice que es la cuñada de Ziya. Dice que Keenan parece cansado y no debería quedarse de pie. Keenan dice que está buscando la habitación de Ziya. Zual dice que Keenan probablemente se irá antes de que descubra la mansión. Luego dice que se lo considera el anfitrión, y que si necesita algo, puede decírselo a Zual. Keenan luego se aleja de allí. Yaman encendió un fuego. Seher y Yaman están sentados junto al fuego. Yaman le dice a su hermano que no puede mantenerlos a salvo como prometió. Yaman dice que los muros del castillo ya se derrumbaron y que su madre está adentro ahora. Dice que Keenan salvó a Ziya y se infiltró en ellos como el hielo. Seher le dice a Yaman que eres tanto nuestra casa como nuestro techo. Más tarde, dibuja personas en el jardín de la casa que dibujó Yaman. Él dice que la casa que construiste cuando eras niño no será destruida a menos que yo, Ziya y Yusuf seamos destruidos. Dice que las casas serán destruidas, pero lo importante es que las familias no deben ser destruidas. Seher luego dice que nadie puede destruir a la familia mientras Yaman esté vivo. Ali cuenta que cuando era pequeño, era un niño flaco. Duygu también dice que es un chico débil pero atlético. Pero dice que Yasmín es un niño más tranquilo. Ali dice que la gente está cambiando, tal vez Yasmín también ha cambiado. Duygu dice que Yasmín es una chica muy hermosa. Ali dice como tú. Luego dice que existen los genes. Duygu dice que reconocerá a su hermano por la marca de nacimiento en su muñeca. Luego se va a casa diciendo que es tarde y que necesita ver a su madre. Ali se promete a sí mismo que encontrará a Yasmín. Mientras Zual se aplica crema en la cara, tiene a Keenan en mente. En ese momento, Zizek le lleva té a Zual. Zual dice que hay algo en Keenan y le muestra a Keenan que no tiene lugar en la mansión. Keenan, por otro lado, está muy molesto cuando Zual la llama invitada. Keenan dice que Ziya no es suficiente para quedarse en la mansión, definitivamente hay una manera de permanecer en la mansión. Espera que Yaman no lo despida. Mientras Duygu lava los platos, Semra se acerca. Dice que está soñando. Él dice que están en la casa vieja, Duygu está en su estado actual y Yasmín está en su estado anterior. Vio a Duygu y Yasmín entrar al salón, jugando de la mano. Dice que se despertó más tarde. Semra dice que conoció a su hijo solo en sueños. Pregunta dónde está Duygu hasta esta hora. Se enoja cuando le cuenta que cenó con su amiga. Mientras Ali examina los archivos en su casa, me viene a la mente lo que dijo Duygu. Llama a un oficial de policía llamado Ali Erhan y dice que quiere localizar a una niña desaparecida. Le dice a Yasmín que necesitan encontrar a esta chica dándole información. Por la mañana, Seher se durmió sobre el hombro de Yaman. Seher le pregunta a Yaman cómo está. Yaman dice que la oscuridad de anoche se dispersó con Seher. Dice que su madre les robó su infancia y también a su padre. Pero Yaman dice que encontró todo de nuevo con Seher. Dice que nadie puede quitarle sus raíces y su familia. Yaman dice que por eso quiere irse a casa. Ali reunió al equipo. Dice que es un negocio secreto. Ali le pide al equipo que mantenga su mente y sus ojos en Yasmin mientras hacen su trabajo habitual. Cuando el equipo dice que está bien, quieren que todos vayan a trabajar. Duygu pregunta si se perdió algo. Ali dice que recibió los detalles de la operación de anoche. Hizo leche con miel para Adalet Keenan. Neslihan le dice a Keenan que no se siente cálida porque ha dejado a sus hijos. La justicia dice que nadie puede dejar fácilmente a sus hijos. Keenan, por otro lado, está esperando ansiosamente que venga Yaman y si podrá quedarse en la mansión. Mientras tanto, Seher entra en la mansión. Tan pronto como Seher entra en la mansión, Keenan comienza a toser. Seher le da agua a Keenan. Luego se aleja de allí. Ziya, por otro lado, esperó a Yaman hasta la mañana. Le preocupa que Yaman no venga. Mientras tanto, ve el coche de Yaman en la puerta de la mansión. Cuando Yaman se il del coche, Ziya abraza a Yaman. Yaman dice que tiene mucho miedo de no venir. Ziya dice que presionó a Yaman muy fuerte, pero Yaman no lo dejó. Yaman dice que nunca dejará a Ziya. Ziya dice que Yaman tiene razón, pero que también es su madre. Yusuf corre hacia Seher y le dice que los extraña mucho. Cuando Yaman va hacia Yusuf, Yusuf abraza a Yaman. Yusuf dice que Ziya siempre se sienta en el jardín. Yaman piensa en la familia de la que habló Seher. Mientras tanto, Ziya dice que está en el pasillo, Yaman va inmediatamente hacia él. Seher le pide a Ziya que lleve a Yusuf a su habitación. Yaman se para frente a Keenan. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.